Nos contaba al principio, en la primera conexión, Fernando Ballesteros, que existe un nudo en el pañuelico que salva vidas. Amplía en esto. Te voy a presentar a Emilio Méndez, el excomunicador taurino, también corredor desde hace ocho años. Y nos vas a enseñar una técnica muy importante para que ese nudo no se quede pillado si un corredor te tira o incluso si el asta se quedara enganchado. ¿Cómo es? Bueno, así... ¿Cómo es un nudo corredito? Es como un nudo, es un nudo como si fuera de corbata para que se pueda desbaratar en el momento en el que estás corriendo. Ahí va, ahí va, ahí va. Tiene su técnica, pero bueno. Sí, es verdad que es parecido al nudo de la corbata. Y bueno, lo importante es que cuando, si te agarra algún mozo o incluso el mismo toro, pues si se agarra, no hay ningún problema, ¿no? Y así ya tenemos más seguridad. También es importante el fajín, que no yo haya anudado, pero si te llegan a jalar, pues te puede agarrar y ya. Y bueno, yo como mexicano también muy importante, mi virgencita de Guadalupe, que siempre la llevo para que me proteja, ¿no? Entonces, bueno, así es como nos protegemos los corredores. Muchas gracias por tus enseñanzas. Hombre, muchas gracias a ustedes. ¡Qué curioso esto! Pues no es ninguna tontería, ¿eh? No es ninguna tontería. Ha habido, no voy a decir muchas, pero ha habido en repetidas ocasiones mozos que han sido arrastrados por el corno de un toro. Y claro, con el nudo convencional, cuanto más estira la fuerza de ese toro, más se está apretando. Y no hay manera de soltarse. Y lo mismo ha pasado con la faja. Yo sí que recuerdo que cuando yo era corredor, una precaución era siempre, siempre dejar solamente un nudo flojito en la faja por si acaso te pasaba eso, porque sí que era muy fácil que un toro te enganchara. Sobre todo en la faja es mucho más fácil que en el cuello con el asta y que te llevará arrastrando. En una ocasión recuerdo que un mozo estuvo a punto de meterse en los corrales de la plaza, arrastrado y colgado de la faja de uno de los toros. Finalmente se rompió la tela.